Hola amigos, bienvenidos a Zangudas, estamos aquí en Ceviches y Cocteles, Costa Mare y Johar Ferrara, acompáñame, porque quiero preguntarte a la amiga, que ceviche tiene? Buenas noches. Buenas noches, tenemos ceviche de pescado, de pulpo, de camarones, de combinaciones, hoja negra, tenemos costamares y también tenemos cocteles de combinaciones y de camarones. Bueno, yo le pedí a usted un ceviche de combinación y mientras usted me da el ceviche de combinación, quiero informarles que abrimos entonces de martes a domingo, de 5 de la tarde a 12 de la noche, tenemos promoción martes y miércoles, estamos aquí afuera del carguaje de Zangudas, somos Ceviches y Cocteles, Costa Mare, riquísimo. Un provecho. Bien, ceviche, muchas gracias, a disfrutar.